Padres de familia de la Escuela Primaria Tlaloc, Turno Vespertino, ubicada en la calle Quetzalcóatl Oriente, en la delegación Epicmenio González, denuncian que por ahora hay tres grupos en esta escuela, primero A, tercero A y B, de aproximadamente 35 niños que no tienen maestros desde este inicio del ciclo escolar 2016-2017. Cuadratín Noticias acudió a la escuela mencionada para verificar la fuerte molestia de algunos padres de familia. Una de ellas es la señora Ana Rosa Norberto Sánchez. Menciona que los niños están en la escuela por las tardes sin tener un maestro que los atienda. En algunas ocasiones, los responsables de esta institución les piden que se lleven a sus hijos porque no hay quien los atienda. La señora Norberto pide a las autoridades educativas una pronta respuesta. Tres grupos, los que están sin maestro, entonces sí requerimos un maestro, exigimos un maestro porque ya varias familias estamos, pues ya pagamos una cuota y también necesitamos que los niños ya reciban la educación. O sea, necesitamos más que nada que se les ponga atención a ese tipo de situaciones porque hay familias que realmente o personas que tenemos un trabajo y nos traen vuelta y vuelta y los niños no pueden atenderlos porque no hay quien los atienda. Lo que queremos es que ya se nos dé solución. Yo al menos, por ejemplo, yo sí veo que no tiene maestro, pues no tiene caso dejar a mi hijo, bueno, lo tengo que llevar, pero tengo que faltar a mi trabajo para venir estando constantemente a ver qué pasa con el maestro, si ya llegó, si ya está aquí. Los padres de familia lamentan que cada año se esté dando esta situación. Por ahora, es la misma problemática que existe para el turno matutino Escuela UEMAC. Por la mañana, también son tres grupos sin maestros. Mencionan los padres de familia que a veces les envían profesores interinos por solo tres meses y el resto del año no hay maestros para estos grupos, es decir, en los dos turnos faltan maestros para la enseñanza de la educación básica. Algunos padres de familia asistirán a la UCBEC, esperando puedan ser atendidos para solicitar que se resuelva de manera definitiva y urgente, ya que hasta ahora preguntan con la directora del plantel y no hay una posible solución. Con información e imágenes de Hugo Fergrino, Cuadratín, Querétaro.